El objetivo principal de la visita de la presidenta de China a Taiwán, Tessai Ing-wen, es para fortalecer las relaciones económicas y comerciales con los países de Centroamérica. Hoy fue recibida por las autoridades guatemaltecas en la Fuerza Aérea y posteriormente se reunió con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Los actos protocolarios se realizaron en el Palacio Nacional de la Cultura. El mandatario Anfitrión dio la bienvenida a las autoridades del país asiático. Durante los primeros meses de su gestión, con el propósito que ambos gobiernos continuemos trabajando en la intensa agenda diplomática y con los proyectos de cooperación orientados a responder los intereses de ambos países. Se han visto beneficiados por importantes proyectos de cooperación en diversas áreas, entre los cuales podemos destacar proyectos en materia de salud, proyectos en materia de infraestructura, misiones técnicas agrícolas y ventas para estudiantes guatemaltecos en Taiwán. Grande es el apoyo que Taiwán ha metido a Guatemala desde el año 2008 con la ampliación y construcción de la carretera CA9-Norte, propiciando un notable avance en el desarrollo de la infraestructura vial de nuestro país. Y a la vez, solicitar a continuidad de este proyecto para que la mencionada construcción y ampliación sea realizada por medio de varios frentes hasta la ciudad de Puerto Rico. Además de lograr una mayor presencia internacional para que el mundo sea vestido de la democracia y el mundo sea vestido de la democracia y el mundo sea vestido de la democracia y el mundo de beneficio para seguir comentando proyectos de cooperación en la común y en las áreas tecnológicas. También abriendo la esperanza de que podamos aprovechar esta visita para abordar temas de interés común para el desarrollo del futuro, así mismo a que en el futuro podamos continuar continuando nuestro intercambio bilateral en función de la renovación de los ciudadanos. La mandataria Ingüen fue actora en el cambio de la Rosa de la Paz, en el emblemático patio destinado para dicho evento conmemorativo. Asimismo, se trasladaron al Salón Banderas, donde el mandatario Morales condecoró a su similar con la Orden del Quetzal, en el grado del Gran Collar, el máximo reconocimiento que otorga el gobierno de Guatemala. A su vez, la presidenta Ingüen impuso el Orden del Jade Brillante, en el grado del Gran Cordón, al presidente Morales. El gobierno de China-Taiwán realizó un segundo donativo de medicamentos, e insumos para la red hospitalaria y esperan enviar especialistas para atender mujeres embarazadas y niños recién nacidos. En el tema educativo, fueron 30 mil mochilas donadas para contribuir con las obras humanitarias que realiza la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente Sosep para menores de las áreas de escasos recursos. Mañana será recibida por las autoridades del Organismo Judicial y el Congreso de la República. Además, visitará Antigua Guatemala y se reunirá con sus con nacionales. Para DCA TV informó Noé Pérez.